hola a todos el martes pasado no pude asistir a la clase por lo que no pude realizar el vídeo correspondiente en su lugar les presento un repaso de años anteriores que se relaciona con los temas tratados el martes anterior ah 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 cuando rectángulos debemos tomar en cuenta el orden que deben tener cada fila con respecto a la de abajo como ven el borde del de abajo coincide con la mitad del de arriba una vez hecho esto oscurecemos cada rectángulo ladrillo ah 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 y ah ah bordes. Vean que el profe dibuja pequeñas líneas, y luego las difumina, para darle tono oscuro al ladrillo. Una vez oscurecidos, define bien los bordes. Y, tomando en cuenta que la luz viene en este caso de la derecha, comienza a definir las luces, utilizando la goma de borrar, o también se puede utilizar pastel o crellón blanco. La parte de las sombras forman una L, y las luces una L al revés, como aquí. Las sombras deben resaltarse, aplicando más color, y difuminando después. Aquí podemos ver con más detalles, la aplicación de sombras y luces. Esto le da volumen, y se ven como en relieve. Dibujo de bodegones. Este fue el boceto que se entregó a los alumnos. El profesor para iniciar, trazo una línea vertical y una horizontal, en forma de cruz, para fijar el centro del dibujo. Luego, dibujo la parte izquierda, del pico de la botella, a una distancia de medida, hacia el centro, hacia la línea del centro. Para repetir las mismas medidas del lado derecho, como se ha explicado ya anteriormente. Así queda de forma simétrica, el pico de la botella desde arriba, hasta abajo. También explico acerca de esta línea de curva, para darle la forma redondeada que tienen los hombros de la botella. Y luego, continuo dibujando los hombros de la botella, tomando la misma medida del borde izquierdo, hacia el centro del dibujo, y del centro del dibujo, hacia el borde derecha. Y así continúo aplicando la misma técnica, con el resto de la botella. Como podrán darse cuenta, la línea central del dibujo, pasa por todo el centro de la botella, pero no así, por el centro del plato. Entonces, para buscar el centro del plato, se hace lo siguiente. Traza una línea horizontal, de un borde a otro, calculando el tamaño del plato. Y se marca una línea, o se traza una línea vertical, que va a determinar cuál es el centro del plato. Y se procede, teniendo ya el centro del plato de la línea horizontal, procede a dibujar con una línea de curva, lo que vendría siendo la boca del plato. Este es un plato sopero, un plato hondo, se da dando la forma aquí en los bordes, para que quede redondo, más redondo posible. Y aquí, pueden ver, la línea del centro pasa por la botella, y el centro del plato es otra línea que se trazó, distinta a la del centro. Aquí, está otra vez la aplicación, se traza una línea horizontal, que marca el centro del plato, se procede igual con líneas curvas, lo que viene siendo la boca del plato. Cuidando, la distancia correspondiente entre los bordes, y la línea horizontal central. Y se continúa dibujando el plato. Aquí está la línea del centro, y queda bastante silencio. Luego, comenzó el profesor a dibujar las frutas que van dentro del plato. En este caso son dos manzanas. Luego, se hace el bosquero también, de la que está fuera del plato, que es una naranja. Y, comenzó aquí el profesor a trazar las líneas que van a conformar los pliegues del mantel donde está el bodegón, de la mesa donde está el bodegón. Se trazan suave primero, para ir marcando los sitios donde va a haber un pliegue. Y va tomando forma el bodegón. Luego, procedió el profesor a colorear la botella con verde y negro, logrando las sombras y las luces, para que le dé este aspecto de redondez y de volumen. También procede a colorear las manzanas. Esta es la manzana roja, se le da sus sombras, sus luces, para que creen volumen. Igualmente con la verde. Y aquí agregó unos duraznos que nos tapan en la original y otra manzana. Igualmente le dio volumen a los duraznos. Y a la manzana, que está, se ve solamente una parte de ella aquí, que está sumergida en el plato. Y comienza a darle la sombra y las luces a la naranja. Se difumina también con los dedos, para lograr ese aspecto de dedo oscuro, sin marcar donde comienza el claro y donde comienza el oscuro. Y aquí la naranja ya tiene más volumen, que se le puede apreciar mejor. Que al plato se le dieron sus sombras y sus luces para darle profundidad. Y al manquel ya está comenzando a darse las sombras. Como ven hay unas más oscuras que otras, pues aquí el pliegue es más profundo, donde es más oscuro. Y así continúa difuminando con los dedos, dando las luces con la goma de borrar o con el limpiatipo. Y aquí se remarcan en la sombra. Dándole los toques finales. 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 Gracias.